Ya no importa cada noche que espere, cada calle o laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré Te confío, el corazón se me desarma y haces bien, enciende luces en mi alma Y creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que de todo a mi caída libre Y creo en ti, y en mi dolor, se quedó quedó letras atrás Mis fantasmas son, por fin están en paz Ven aquí, y recibiste mi futuro, y es aquí, mi único lugar seguro Y creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que de todo a mi caída libre Y creo en ti, y en mi dolor, se quedó quedó letras atrás Mis fantasmas son, por fin están en paz